Volvimos a la playa de nuevo, a nuestra queridísima playa de las terrenas. Después de muchos días de lluvia, hizo unos días sol, pero ya volvió a llover. Entonces en estos días de tanta lluvia, casi siempre lo que se descuida mucho es la basura. Vamos a recoger de la basura que encontremos aquí, a caminar, a ver qué podemos ver. Y lo que vemos también igual se lo mostramos, no tiene que ser todo basura. Y bueno, como esto, no estoy muy lejos de lo que vinimos a recoger. Miren, aquí ya hay una botella. Y por lo general, lo que más a la gente le gusta dejar siempre son botellas y platos de comida. Acabo de encontrar algo como que extraño. Esto parece basura, pero como que no parece basura. ¿Qué es? La sacaré del mar. Ya. Eso es... El exoesqueleto de un pez cofre. Era de un pez cofre. Son unos peces que parecen un cofre. Y andan ahí en la orilla. La vamos a sacar porque tiene cepina que puede ser muy peligrosa si alguien la pisa. Es bueno de ponerla en la basura. Esta, ya yo me la voy a llevar como basura porque tiene aquí una espina. No sé si la alcanzan a ver. Justo ahí. Tiene esta espina. Y esta espina, si le alcanza un pie a alguien, pues puede puncharlo muy fuerte. Entonces lo mejor es que la retiremos de aquí, nos la llevemos y la dejemos en la basura. Porque al final, aunque es algo biodegradable, es piel de un pez. Pero la espina puede ser muy peligrosa. Vamos a sacar lo del mar. Y seguimos buscando más basura. Vamos a sacar lo del mar. Vamos a sacar lo del mar. Aquí mirando unos pececitos, nos hemos dado cuenta de algo en el agua. Y es que si la alcanzamos a ver, quizás ahí se ve transparente. Pero si metemos la mano y movemos el agua, se ve como cuando ustedes ponen aceite en el agua. Como si hay una sustancia aceitosa, sí. Algo así. No sé si es por la descomposición de las algas, que quizás sueltan alguna sustancia. Pero cuando uno mueve el agua mucho, se ve como ese aceite en el agua. Como una resina. Y cuando se tranquiliza, después, pues se queda todo de nuevo como claro. No había visto eso. Nunca. De verdad que no. O sea, primera vez en mi vida que yo veo esa sustancia. No sé. Es algo como raro. Pero bueno. Espero y no hagas daño. Esta es la nueva cosecha de uvas. Si pueden ver, hay mucha y en abundancia. Este año están todos los árboles de la playa, de las terrenas, repletos así de uvas. Y esto, cuando se madura, porque ahora están verdes, se pueden ver, están verdes. Pero cuando se ponen moradas todas, esto es delicioso, creamos. Si pasan por aquí, aprovechen y disfruten de esto. Este sello de cerveza, mirenlo aquí, parecía de lejos una estrella de mar. Pero ya como es una basura, lo vamos a echar en el saco que tenemos aquí, de basura. Y miren la dueña aquí. Oh, salió un pececito debajo de esta penca. Pero debajo de esta penca hay otro pecer que este. La dueña del sellito ese. Por aquí hay otra compañera, porque siempre que se bebe una cerveza, se bebe dos. Y ahí están. Yo lo que voy a hacer, que las voy a dejar juntas. Para que cuando volvamos desde aquí, entonces nos la llevamos junto con una cuanta cosa más que hay por aquí y por allá. Y una cuanta botella más. Y es eso. Ya que salimos a caminar un poco por la playa, por ahí, pues uno se lleva la bolsa. Y cualquier basura que aparece así, aquí en la playa, pues nos la llevamos y así vamos ayudando. Porque no es que, realmente no es que aquí ensucian mucho. La playa no está sucia. Ustedes pueden ver así, visualmente. Ustedes miran la playa. El que va caminando no encuentra basura. Se ve todo muy limpio y muy bien. Todo está bien. Pero, las personas que se sientan en las sombras, aquí, ahí es que está el problema. El peligro está ahí, en las sombras. Porque por lo general, los que dejan basura no están en el sol. Están en las sombras. Entonces, si usted se acerca ya más a profundidad, debajo de un árbol o una cosa, ahí usted va a empezar a notar, así, ya más escondido. Miren. Ahí es que usted va a empezar a notar la basura, miren. Ahí se alcanza a ver. Entonces, eso es lo que pasa. Pero, si ustedes miran directamente hacia allá, pues ahí ya no van a ver basura. Y esto también hay que cuidarlo mucho, miren. Esto. Porque miren como yo ando. Y miren como anda Diana. Entonces, si esto alcanza nuestro pie, pues ustedes saben lo que va a pasar. Esto sí lo voy a echar rápido. Porque no pesa. Vidrio de botella como este, por eso hay que estar mirando siempre hacia abajo. Porque en la arena, como cuando usted pisa, se entierra el pie. Si hay un vidrio, pues fácilmente le puede cortar el pie. Entonces, no es que son muy abundantes, pero hay que tener eso en cuenta. Miren, aquí hay otra basura. Esta sí me la llevo de una vez. Las que encuentro dentro del agua, esas se van seguido. Miren, esta es una funda de plástico. Así de simple. Estas son las más peligrosas, porque estas son las que terminan matando muchas especies en el mar. Porque como el agua la abre y un pez se mete dentro de ella, ustedes saben que para los peces es muy difícil dar reversa y ya terminan asfixiándose ahí dentro y muriendo. Si no es que pueden romper la funda o algo así. Como esto es plástico muy fuerte, un pez, si es muy pequeño, es difícil que las rompas. Y ahí termina asfixiándose. Entonces, ya esto es plástico así. Lo que tenemos es que rápidamente meterlo al saco. Y ahí tengo plástico, dos o tres botellas, unos cuantos vidrios y seguimos caminando. Bueno, cuando ustedes vienen de Karolima, justo está por esa zona ahí. Miren, esa es la punta ahí del hotel. Y aquí donde se alcanzan a ver estas personas es la playa de Karolima. Y todo esto, la parte de la arena que usted viene caminando, aquí es el final de la parte de la arena. Yo sé que muchas personas llegan hasta aquí y ya aquí no alcanzan más playa para seguir caminando. Porque miren, si yo llego hasta el fondo, el fondo, ya aquí lo que hay es unos manglares. Y ahí, en los manglares, lo que pasa es que la maleza se junta con los manglares y ya aquí no hay paso. Miren, aquí se termina el paso. Pero, mira, hay mucha basura ahora. Toda esta nos llevamos toda la que se pueda. Bueno, pero miren, ya, esto es lo que pasa. Pero, eso no quiere decir que la playa se termine aquí. Porque, si cruzamos a ese camino que va ahí, es el camino que sigue a Playa Anclón, que está justo ahí detrás. No muy lejos. O sea, que si quieren ir por el camino, seguir caminando, no pasa nada. Van a encontrar otras playas y Playa Anclón al final. Y es un camino que, aunque lo vean así, en un lugar muy solo, pues no es tan peligroso. Pueden seguir y no va a pasar nada. Siempre hay gente caminando y pasando por ahí. Y estas cosas, amigos míos, que vienen a disfrutar de la playa, son las que no nos gusta. Que dejen por aquí, miren. Miren que montón de basura ahí, colgando. Y eso, imagínense. Ya esa es tanta que no cabe en mi bolsa. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Entonces, vamos a tener un poco más de conciencia. Aquí hay mucha basura. Aquí vamos a tener que traer ya una brigada completa. Porque, miren, es esto lo que hace más la basura. Miren, estos cocinados que se improvisan mucha gente. Vienen, montan entre piedras, hacen su cocinado. Incluso rompen botella dentro del fogón. Y así es que se van haciendo todas las vainas. Y eso está aquí mismo, miren. La playa está ahí detrás de los manglares. Y es justo aquí. Algo más que pueden encontrar en la playa. Por lo menos la de aquí. Es esta fruta también. Aquí hay una. Miren, es esta. Esta tiene muchos. Esta está mordido por alguna ave. Que es mayormente la que pican siempre las frutas. Aquí, en mi campo de cozón. Nosotros a esto le decíamos jikako. Así le llamábamos. No sé. Mi abuelo así no dijo que se llamaba. Y así yo lo llamo. Si ustedes lo conocen por otro nombre. Pues me lo dejan saber. Miren. La mate está llena. Tiene mucho. Quizá no se alcance a ver. Pero por ahí adentro hay más. Solo se come la piel. Dentro tiene una semilla. Pero es una fruta comestible. De aquí del mar. Pueden morder la confianza. No hay problema. Claro. Siempre y cuando sea esta. Miren. Mírenla bien. Esa. Mírenla bien. 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 Miren, toda esta cantidad de basura, más una botella que había por ahí, es la que usualmente la gente siempre deja aquí, así, en la parte de la sombra, y esta es la basura que termina cayendo dentro del mar, toda esta cantidad de platos fond, esto dura uff, ustedes no se imaginan cuánto para decomponerse, y esa es la basura que no podemos dejar aquí, porque está muy cerca de la playa, está justo ahí, y eso es muy destructivo. Aquí está la cantidad ya de basura que tenemos, ya la bolsa está casi llena, y hemos avanzado mucho. Ya de aquí, de esta parte, la vamos a devolver hacia la parte donde dejamos el vehículo, y cualquier basura más adicional que encontramos en el camino, y la que hemos dejado para recogerla de aquí hacia allá, porque la botella pesa mucho, como les dije, pues nos la llevamos de camino. Y así es, disfrutamos, la pasamos bien, cogemos el sol en una sombrita, miren, por aquí, no le miento, se disfruta, no se relaja, siempre están estos cocos que parecen como hamacas, que se ponen así, aquí usted se acuesta, se relaja, toma el sol, o una sombra, porque hay muchos tipos y hay algunos que están en sombra, entonces la pasa bien, porque si pueden ver, igual, estamos a orillas del mar, miren aquí, justo aquí, entonces, es bueno venir para acá y pasar el rato, nada, vamos a bajar, vamos a seguir por allá, y vamos a ver qué más podemos encontrar, por ahí, por allá. Volvimos de nuevo, les dejamos las botellas, Ustedes saben que no podemos dejarla, ya que la guardamos, miren ahí, eso también, se tiene que ir, esto es, miren aquí, aquí están las botellas, primero son estos dos potes de agua, hay una de vino, otra de presidente, y muchas de presidente, parece el presidente lo que la gente más bebe aquí, eso es definitivo, ponemos por ahí, y la otra, que está aquí, la ponemos por aquí, aquí hay un plástico, de un helado, de un niño, y por aquí arriba hay otra, que de verdad que es así, tampoco la voy a dejar, es esta, de corona, por aquí hay más basura, no se lo voy a esconder, miren, incluso se lo voy a mostrar así, así se lo voy a mostrar, miren, todo esto es basura, aquí la queman, algunos que por lo menos la queman, y todo eso está lleno de basura, miren, pero que es lo más curioso, ah, un firulaya apareció, pero que es lo más curioso, que siempre, miren, donde encontramos la basura, encontramos esto, el fogón. Miren. 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 Tiroeline que llegó, se acomodó aquí con nosotros. Miren. Si ven estos perros, no le tengan miedo, son perros que siempre están por aquí por la zona y siempre andan con la gente. y no le van a hacer nada mal así que no tienen que tener miedo de ellos porque ellos siempre son amigables muchos de ellos pasean con ustedes y otros solamente vienen y van pero no son agresivos por aquí hay algo más que no lo voy a dejar esto miren esta es vieja ya esta parece que estaba dentro del mar alcanzan a ver que ya está en decomposición la malla esto es ron se vino de aquí con toda esta alga y ya volvió a la orilla nos la llevamos junto con estos dos vasitos plásticos que también son basura y es muy feo ya tenemos el bolso lleno aquí se llena un bolso de una vez aquí hay una cuchara también se ve muy feo ahí miren ya como está la bolsa de basura o sea que prácticamente ya se nos llenó siempre andan muchos turitas por aquí caminando se cruzan con uno porque la playa como es muy extensa miren por allá van algunos por acá van otros entonces siempre por aquí se camina mucho y lo que no está bien es que siempre estén mirando toda esta basura así aunque está un poco más allá pero se ve eso es terrible y definitivamente ya está llena la bolsa se nos ha terminado de llenar y también ya terminamos de disfrutar de la playa que las dos cosas nos dan o sea nos gustan las dos cosas porque es lo que disfrutamos del mar y de la playa también vamos recogiendo la basura y eso nos da satisfacción saber que una bolsa menos de basura no va a llegar al océano o sea que eso es bueno y así es que nos gusta venir a la playa siempre que podamos llevarme una bolsa de basura pues siempre lo vamos a hacer hasta aquí está bueno el video como siempre si les ha gustado el video no olviden suscribirse al canal para apoyar a más cosas como esta de seguir sacando basura de aquí del mar con el apoyo de ustedes es que nosotros podemos seguir haciendo esto porque así el canal va creciendo cada vez que se suscriben si comparten el video con sus conocidos pues también nos ayudan mucho porque así tenemos más alcance y más personas se concientizan de no traer la basura al mar y dejarla aquí eso es algo muy positivo así que no lo vean por mí vamos a verlo por todos vamos a compartir este video porque mientras más personas le llega este video pues más podemos hacer para que la gente deje de seguir dejando su basura aquí en la playa esto es un trabajo que es de todo como siempre les digo suscríbanse denle un like y hasta una próxima nos vemos en un próximo video y ahí se queda la basura y y Gracias por ver el video.